Se queda con su fondo en un rincón y sueña en contra de la lengua Escucha susurrar un rico viejo y su traga una vez me regaló Se queda con su fondo en un rincón y sueña en contra de la lengua Escucha susurrar un rico viejo y su traga una vez me regaló La Spera Escute la playa, la estrella, la luz y la luz La progencia del pino Se quiera en el amor tu poder aportó Si sueña en contaminar la tripa En cruz a su soltar un picolero, de su cara una vez me regaló. La llena despegada el corazón, se aleja de nunca despedirla, pero no va. A por la vista caminando, se sabe que éramos entre los dos, se sabe que éramos entre los dos, se sabe que éramos dos. Gracias por ver el video.